... Estamos aquí en la ciudad de Bogotá con uno de los, tal vez, más grandes conocedores de nuestra música latina que lo llamamos Salsa tiene muchos años de vender y ofrecer los productos discográficos a Colombia, a Bogotá y al país y queremos conversar con él brevemente para que nos hable acerca de su trayectoria en esto de la industria discográfica, etc. Jacob, cuéntenos por favor, a todos los amigos que nos ven, ¿cómo es su nombre? Bueno, yo soy Jacob Vargas Torres Bueno, ¿usted cómo? Resúmanos, por favor, ¿cuándo llegó a Bogotá? ¿Cómo inició todo esto de la colección de música? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue esto? Fui hace cerca de 50 años, tenía 18 años ¿En la década de los años 60? Sí, 69 ¿Cómo fue? ¿Vino de Boyacá? Vine de Monteadentro, desde el campo del campo, porque yo vivía en el campo y me trajeron de su vida Sí, sí ¿Y por qué traves? Sí, mi hermano me ayudó Y el hijo de Boyacá, todo el mundo le hacía lo de la fábrica, así como P.I.L.I.S., la C.V.S. le daban discos, y él la llevaba a la emisora para hacerlo sonar, y le daba como un promotor, y le vendía a las discotecas, le vendía a los bares, entonces toda la iglesia era llenada de bares. Entonces usted llega aquí a Bogotá, ¿y cómo empieza con este movimiento de mixto? Yo ya en el pueblo mío, en Mónica, Mónica y Sindi, la ciudad musical y dulce de Colombia. ¿Cuál es la cantidad de música que tenía mi hermano, tenía 10.000 de escos, por ahí, como... ¿Qué tipo de música? Tropical, tropical y salsa. ¿En los años 60? En los 69. Ya en los 69, ya había el movimiento del mundo de la salsa allá. Claro, ya había... Pues la salsa era suave en ese tiempo, porque en realidad... Salsa dura no es un chaca. Lo más conocido era Richie... ¿En los 69? Sí, pero si la paña apareció... ¿En los 66? Sí, pero la película era... ¿En los 69? Sí, pero la película era... No se veía... La cosa latina, el color latino, el color del pueblo, otra gente que miraron ahí al vivo. ¿Ah, pero ya había salsita? ¿Sí? ¿Pero quiénes escuchaban salsa aquí en Bogotá? Eh... Bueno, más que todo eso era la colonia, el Valle, el Cauca... Eh... De Calvo, en Honduras, los Neches, sí. ¿Costeños? Sí, claro. ¿Y Bogotanos también? Bogotanos, algunos que otros escuchaban. Es que todo en San Vitorino... Se reunía mucho por él, ahí en La Sabana, que era donde llegaba el tren de La Sabana. Y mi hermano me llevó allá a la cuestión de... De donde hayan unas boblegas de discos. Y al ver toda esa cantidad de discos yo tenía como unos 10, 12. Le dije, hombre, pues... Yo puedo vender discos también. Y entonces me dijo, no, pues... Tiramos más adelante. Le dije, no, de una vez... Vamos a mirar en San Vitorino. Le dije, no, alquilaron un pedacito ahí. Le hice un cajoncito para los cajonentes de discos. Un toca disco... De pila. Y ahí es allá, iba con los discos. Y en la casa yo... Iba escogiendo todos los días. Porque... Yo llegaba y... Le decía, pues... Cuando te encargan discos, traiga la lista y los discos allá. Y así hice. Eso... Le decía, hay homilistas y tal. Y la gente me encargaba mucho. Porque los mames... Había muchos almacés de discos. Pero... No sabían. Eran expertos en nada. Que... Ni conocía. En cambio yo tenía la habilidad. Eh... La orquesta. Que orquesta es normal y tal. Bueno, el disco. Yo lo consigo. Después iba yo... Cuando muría a los 13 años. Me dio a las bolegas. Disco Fantasía. Que era lo que pertenecía a Disco Fuentes. No. 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 Tenía... Era de... Se llamaba... Era Anto Adelán. Ae... En Cosceño. y metía salsita y metía música tropical un día a estos te voy a invitar allá ¿de qué hora hoy? y una vez yo tenía una musiquita cubana ya me gustaba la música cubana y me llevé un disco de Arsena Rodríguez que es enilla de caña brava y lo pegué allá cuando ese mandio ¡Uy! ¿Usted dónde consiguió esto? pero usted sabe que aquí ando metido con la gente y he escuchado que Arsena es lo máximo y Chano Foso y nos pusimos ahí a colocar música y acá ocho días me invitaba para el programa y así pasé el tiempo y conocí a toda gente y vi videos de Benímore, de Chano Foso, de Arsena y aquí está el video de Benímore, de Betano Betano, 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 de Vivero ¿Puro Betamaro no chiquitito? como un casecito pequeño bueno veía videos allá de mi agente un señor de cartajero un negrito que era de descendencia cubana y dice venga muchachos lo voy a enseñar esto veo las raíces de la salsa porque mi descendencia es cubana era aprendió a Beto y otro cintuneros venían dos señores estaban negro y estaba bacana ese muchacho y ahí vendían roncito ahí en la Jiménez había un costeño que tenía un kiosco de ostras y tenía camarón y estaba en la Nikita y estaba y y así comencé esto ya con el tiempo vine a parar la 19 con décima tengo que decir yo conocí a Jacob en el año 1981 aquí en Bogotá pero ya estaba la 19 con décima en esa época yo le encargaba a Jacob en casetas todo esto se pasaba porque en esa época había casetas había mi CD John Play había los formatos entre otras cosas vamos a hablar aquí de formatos de formatos sí porque no hablamos un múltiplo para hablarles a los amigos bueno ¿cuál es el primer este formato este formato este formato de 16 pulgadas que era mucho más grande unos 6 pulgadas y estos ¿cuántos discos? eso era uno por una sola por una sola pero primero venía uno que venía con una cara y podían crear un escudo ¿esto más o menos de qué años son? de los años de los años del año 45 más o menos ¿cómo le llamaron a esto? 16 pulgadas 16 pulgadas sí luego vino las placas y fueron unas placas eso te digo ¿cuál? DG-78 y aquí se sacaban los discos DG-78 como si yo que es del año de 1939 de conjunto Canel de Cuba y ahí sacaban los de formato de 78 o sea que antes de 78 hubo otro formato el de 16 pulgadas si fuera por una cara y esto de 78 este ya es de doble cara esto digamos de Chano Pozo con Arsenio pero entonces estamos hablando que este formato es 78 revoluciones y por mi vida 78 revoluciones o sea que este fue después del de 16 pulgadas claro venía por una cara esto ya venía por las dos caras después de ahí esos ellos eran americanos ¿no? esto es hecho en Cuba en Cuba sello había muchos sellos antes de de no no el recito ya fue el sello ideal de balance año 39 después vino el formato al de 45 ya los sellos Puchito de 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 45 era un disco de 45 revoluciones o sea que diseñado uno a uno a uno por cada por cada caras que que estamos escuchando ¿que estamos escuchando? absento 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 esto ya era formato después del 45 ya salió después del 45 vino el 2x2 2x2 2 y 2 3 y 4 2 y 2 3 y 2 después vino los mini long play que eran estos 4x4 4x4 que estaba sonando 4x4 a esto le llamaron como mini long play eso estamos hablando que por una cara había 4 4x4 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 Lázaro Quintero en el año 41 bueno antes del long play del LP vino el mini eso fue avanzando y se dieron de cuenta de que que era mejor sacar el long play que le caía mas amplio mas grande y los primeros les vendían de a 6 o 7 canciones por cada cara 6 o 7 bueno eso ya venía a los LP o long play o sea venían 6 o 7 canciones esto es análogo no? el LP que fue el que duró hasta la década de los 80 cuando ya salió el LP eso ya ya el LP ya todas las fábricas se dispararon agrazo y después ya esto quedó que hoy en día son verdaderas joyas después de echan un pollo de balanza y su remo porque estas que no llegaron a colombia nunca bueno jaco porque no le hablamos aquí a los amigos de donde procedía de venezuela bueno mas que todo de estados unidos eso la gente mas que todo la gente la flota mercante llegaban a buenaventura la salsa dura buenaventura a cartagena que eran puertos por los puertos entró mucha música y ellos lo maníneros traían música y venían a cambiar por dice que por el cigarrillo pierroja y esta que por marivana usted sabe claro que veían hasta muy sincambiado hasta por café y eso llegaba aquí a Bogotá eso llegaba mucha gente venía a pasear ah ya con el tiempo empecé a viajar para Ana y para Ana que día conocieron todos esos sonidos ¿quién ya conoció allá? a 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 quella a ¿Usted lleva 50 años en este mundo de la industria de programas? Sí, claro. Entonces, cuéntenos así el resumen. En los 80 yo lo conocía que en Bogotá distribuía música para... Sí, porque ya tenía fama. Claro, ya. Con el tiempo, hubo un señor que trabajaba en Caracol, que era el señor Pisa Alvear. Yo quiero tener que coger, Falsa, por ejemplo. Sí, Falsa, por ejemplo. En Calambré. Y le dieron la dirección de un asesor que llamaba... Bienvenida de Caracol a Cadena. Y así lo comentó. No quedaba tan terrifying en Chile. A la izquierda no lesön con tuslos acciones. Manu no está con su mayoría. No es muy fuerte y con sus señores. Ah, sí... Y también esしてazo estani. No se queda todo. Así queda toda nuestra minería.